Esta noche Viña sale al mundo y yo me encuentro en el camarín de una de las estrellas que ha iluminado la jornada de la Quinta Vergara esta noche. Me refiero por supuesto a Talía. ¿Cómo te sientes Talía? Es que no te juro, no tengo palabras, estoy tartamuda de lo que viví y de la maravilla de gente que está en Viña. ¡Qué bárbaro! Se notó bastante emoción cuando terminaste de cantar, ¿o no? Un amor, salí a llorar, de verdad me abracé a mi mamá, ¡y mamá! Pero qué bárbaro, qué amor, ¿eh? De verdad, cómo bailaron, cómo cantaron, cómo decían te amo, te amo, te amo. No, 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 estoy enloquecida. ¿Te esperabas una respuesta así del público? Me esperaba algo bonito, pero algo así tan precioso, tan lleno de calor, de amor, de pasión, no. Y te has ganado este trofeo, ¿qué vas a hacer con él? ¿Dónde lo vas a poner? Voy a dormir con él, voy a bañar con él, voy a cantar con él, ¿no? Lo voy a usar de micrófono. No, me encantó, de verdad, ese trofeo es un logro más, un escalón sólido en mi carrera y le agradezco a todo Chile, le agradezco especialmente a Viña del Mar por haberme invitado y por darme esta presea y el cariño y el respeto del público. ¿Sí puede significar un cambio en tu carrera lo que ha sucedido esta noche en Viña del Mar? Significa una reafirmación de tantos sueños, de tantos anhelos, una confirmación de todo lo que he ido sembrando desde que tenía nueve años y ahorita empiezo a cosechar y este es un fruto bellísimo que me lo regalaron, de verdad. Y así voy a seguir y es un logro bellísimo. Gracias. ¿Distinta la experiencia que tuviste en 1994 cuando fuiste coanimadora? Definitivo, ¿no? Y estaba bien nerviosa, imagínate. Y además, bueno, conocida nada más por mis novelas. Ahora la gente ya conoce un poquito más detalles de su música y se notó ahora. Y... no estoy enloquecida. Bueno, Talía, nos alegramos mucho. ¡Los amo! ¡Y afuera! Te felicitamos, ojalá este año sea lleno de éxitos y que tengas un muy buen recuerdo de lo que fue esta noche en Viña. Gracias, gracias y que Dios los bendiga. Bueno, ahí estaba Talía, definitivamente una de las triunfadores de esta noche. Nosotros nos separamos por unos instantes, vamos a unos comerciales y después volvemos con el romántico show de Leandro y Leonardo. ¡Gracias!